Bienvenidos a 6Gamers Buenas y bienvenidos mundiales a esta nueva edición de las micro. Para no perder la costumbre venimos con novedades del nuevo parche del barrio royal favorito de muchos, Fortnite entre su versión 7.20 y con ella finalmente le ha dado un interesante giro a esta temporada. Para empezar integraron un par de armas con mira extendida, un rifle silenciado y un potente revólver. Además vuelven las alas delta redesplegables en cualquier modo, pero ahora son un intem con cargas como el gancho o los gloves, pero que puede ser usado sin seleccionarlo, permitiéndonos emplear nuevamente esta característica, pero ahora de forma más limitada. Pero sin duda alguna lo que se llevó el premio gordo en cuanto a novedades, es el nuevo evento dentro del juego que está por empezar, y cuya primera pista yace ahora sobre pico polar, pues una enigmática esfera helada que emite luz y extraños sonidos ha aparecido. Al más puro estilo del buen y recordado Kevin, es ahora este orbe quien genera las más grandes dudas sobre cómo terminar esta temporada y dará pie a los eventos de la siguiente. Ya suenan teorías que unen los huevos vistos dentro del castillo con este orbe, a su vez se cree que el rey helado, la skin de nivel 100 del pase, es el artífice de todo, pero ustedes díganos qué piensan mundiales, por lo pronto aquí lo dejamos, estén atentos a próximas novedades y recuerden compartirnos en sus ciudades. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.